...como el servicio de los actos, el diluvio de la vida federada, corrupción y pegado. Días hermosos, vividos en un colegante desaliento, familias destruidas por las ciudades de consuelo, tiempo soñado con pesadillas de destrucción ovareña, hijos tristes, con révolas caras de todos los huidos sin saber por qué. Días hermosas, la cincera, donde la liga discurundima se derrumpa. Amigos extraños de la gente vanitos, a todos los malos y en la mujer de la ala, serán por que dicen y la familia compartidos. No respiremos, no respiremos, no respiremos. de la sociedad y cultura, soledad compartida con el costo de la imaginación que tenemos en el pueblo. Hijos, mascotas, padres, hermanos y amigos, viven a Dios con hombres perdidos en la enfermedad de los hombres. Gracias, hermanos, por compartir 24 horas en lo real. Es nuestra cultura de hoy, de ellos, odéo a los presos, los tiempos y los tiempos, los tiempos y otros. Conocer en la sanidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar a aquellos que puedo y sabiduría para que no se pueda. En renacer la vida cuando se dice, pregunto si entre los presentes ayudo a la persona que venga a conocer a veces alcohólicos y lo más hermoso, yo soy responsable cuando cualquiera lo que quieras empiezo a su mano pidiendo ayuda, quiero que la paz diga loco y loco se siente la presencia de Dios en que cada uno nos exige es el final de la vida, una esposa, unos hijos, hermanos, padres, principalmente los otros hijos porque ya estamos acercándonos a nuestro despertar espiritual de santidad, bendizaje y con amor salémonos de nuestras almas de todo el rencor que tengamos con los demás ve a tu compañero, dale la mano, abrázalo, pídele perdón, acordándote de que ofendiste lastimaste y sentirás la presencia de Dios en que echas tu mano estás despechando, será que quieres pedirle una disculpa y un perdón amén las mujeres queridos, pídenles de todos los pasados, no lo repitan en el presente ya visten la cara de felicidad de tus seres queridos y sobre todo están tranquilos porque aquellos de ustedes que partieron la lavela del Señor ven con amor que sus familiares llegaron a un puerto seguro que es alcohólico sanórico que hoy les dueño en el presente de los años de febrero deseo con todos los corazones y los de las puertas de alcohólicos sanóricos de la tierra para seguir su hermano, poniéndonos el programito de arena porque alcohólicos sanóricos y Dios nos han llevado la luz que necesitábamos y le pedimos a nuestro ser superior con cada quien lo consiga de aquellos que estén en las villeras que también puedan ver la luz de la vida en que algún día si nuestros hijos llegaron a tener que observar su nombre con la dimensión de la amor y la broma estén las puertas abiertas como así estuvieron para los dos y un aplauso a los compañeros y compañeras que nos han tardado en el camino que nos han tardado en este ejemplo de solidaridad hasta la fin de su vida gracias a mi, amigo vos, gracias a mi, amigo vos gracias a aquellos seres queridos que nos dieron la vida para poder entender que les doy una nueva oportunidad y esa oportunidad se le dio desde el día que llegamos al tópico tratónico a demostrar que no era la prueba, que no era la prueba, que no era un amor que sucedido que estaba oculto, porque no sabíamos querer amar y respetar que Dios nos consigue y nos consigue ¡Adiós compañeros, muchas 24 horas! ¡Qué señores diputados, te llaman, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias.